¡Hola! Yo soy Claudia, el zorro arqueólogo, y con mi amigo Dedos, hola Dedos, vamos a contarles hoy 5 cosas que no sabías del Museo del Oro. ¡Ay sí! Estamos en una de las salas más enigmáticas del Museo del Oro de Bogotá, la Sala del Trabajo de los Metales. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan a verla! ¡Mira Dedos! Este objeto del Museo del Oro es muy famoso. Parece un caracol. Sí, pero es un caracol de oro. Sí, una trompeta de oro. ¡Ay! Parece que los antiguos caciques, cuando iban a hacer ceremonias, sí, lo tocaban para atraer a la gente y que vinieran todos a reunirse. ¡Guau! Ese sonido dice, ¡vengan, vengan todos! ¿Quieres saber mi primer secreto? ¡Muy bien! La trompeta de caracol ya no está. ¡No! ¡Miren, miren bien! Solo se conservó la cubierta de oro que él hacía brillar como el sol. Hace dos mil años, el cacique murió y lo enterraron con su trompeta dorada. Como hace tanto, tanto tiempo, sus huesos ya no existen, ni la concha del mar con la que tocaba. ¡Todo desapareció! Pero el oro, el oro se conservó. Y esto nos lleva a mi segundo secreto. ¿Se lo vas a contar a tu familia cuando oigas? ¡El oro es un metal mágico! ¡No se oxida! ¡No se daña! Mantiene siempre su color amarillo y ese magnífico brillo. Cuando se lo ablanda con calor, se puede estirar, aplanar y redondear. ¡Ey! ¡Ja, ja! Es como la plastilina. ¿Sabías que en muchos ríos de Colombia se encuentra oro? Con estos grandes platos de madera se lava la arena del río y entonces se separan los regalaritos más pequeños de los más grandes. ¿Lo puedes ver? ¡Te tengo un tercer secreto! ¡Ja, ja! ¡Ese oro no sirve! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero lo tenían que derretir y purificar en esta hornilla de cerámica! ¿Sí? Ponían carbón, prendían fuego. ¡Fuego! ¡Ja, ja! Ponían los granitos de oro en estas cucharas de cerámica y tenían que soplar y soplar el fuego hasta derretir el metal. ¡Seis personas con cañas soplando y soplando hasta producir el fuego! ¡Oh! ¿Están listo? ¡Muy bien! ¡Sopla, sopla! ¡Ja, ja! ¡Sopla, sopla! ¡Ja! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla que ya casi se va a derretir! ¡Sopla, sopla! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sopla, sopla! ¡Ja! ¡Sopla, sopla! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya me cansé de tanto soplar! El oro ya está limpio de arena y de impurezas Ahora lo podrían martillar Sobre este yunque de piedra Con este martillo de piedra Cada golpe lo hacía crecer Como cuando aplastas una bolita de plastilina Mira, martillando el oro Podrían hacer el pectoral redondo como este Eso nos lleva a mi cuarto secreto Porque es de oro lo que encontramos acá Hace muchos años Dos mil quinientos años Cuando no había ciudades como Bogotá o Cali Las personas que vivían aquí Se reunían para hacer ceremonias Hacían bailes, se conocían Y hablaban para que no hubiera peleas o guerra entre ellas Y también hacían pactos con otros seres de la naturaleza El río, los cultivos, el maíz, los animales, el sol Al sol, que es amarillo como el oro Le pedían que cuidara toda la vida de este mundo Se ponían adornos de oro para mostrar que hacían la paz Que pedían permiso a la naturaleza Y cuidaban todo lo que existe en este mundo Ya con esta nos despedimos Pero les dejo mi último secreto Te puedes tomar una selfie con la corona de esta vitrina Sí, mira, tú tienes que acomodar así, así, ya, ya Sí, y sonríes Porque tú también vas a cuidar el planejo Visita el Museo del Oro con tu familia Y descubre más secretos Y no te pierdas nuestra próxima aventura Ay, chao 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 Gracias por ver el video.